Recuerda que hablando en general hay tres diferentes tipos de sangrado. Arterial, que es el peor y el más difícil de controlar. Está bajo presión y brota. El segundo es el sangrado venoso, que está bajo presión negativa. Es más como un flujo o goteo, pero por lo general es bastante fácil de controlar con presión directa. Y el tercer tipo es el capilar. Lo vemos con mayor frecuencia en incidentes donde alguien se raspa el brazo, que es exactamente lo que le pasó a este chico. Estaba corriendo, tropezó y se cayó. Él se raspó el brazo con el pavimento y ahora tenemos algunas cosas en que pensar. Sin embargo, primero lo primero, tenemos que tener cuidado para no quedar atrapados en lo visual inmediato de esta abrasión. Pienso en otras áreas de su cuerpo primero que podrían ser realmente una amenaza a su vida. Por ejemplo, si golpeó su cabeza en el suelo, si se lastimó su cuello, si tiene alguna fractura. Tan pronto como he determinado que no siente ni tiene dolor en las áreas que podrían ser riesgosas para su vida, sé que esto no requiere una llamada al 911. Simplemente saber cómo manejar esta abrasión. Esto es lo que vamos a hacer. Primero lo primero, lo que vamos a hacer es asear o limpiar la herida. Como puedes ver, tiene algo de tierra ahí. Tiene un par de piedras. Si están incrustadas, en general, no trates de sacarlas tú mismo porque es muy molesto para la propia víctima. Y es algo que lo debería hacer el centro u hospital de emergencias para asegurarse de que logran sacar todo. Pero en este caso vamos a empezar con agua corriente. Solo agua corriente sobre la herida, cepillándola un poco, tenemos guantes limpios, sacamos toda la suciedad y eliminamos el exceso de sangre. Como puedes ver, todavía hay un poco de tierra allí. Podemos seguir lavando hasta que nos sintamos seguros de que la sacamos. También se puede usar una fuente de agua si no tienes agua embotellada disponible. También pensé para este tema que podemos considerar la aplicación práctica así como la situación ideal. Estás en el parque, estás disfrutando, puedes tener un par de servilletas de un local de comida rápida. Si eso es todo lo que tienes, podrías usarlo para limpiar la herida y detener el sangrado y tenerlo bajo control. Idealmente, sin embargo, tenemos apósitos estériles en un kit de primeros auxilios en el maletero y podemos usarlos para higienizar la herida y mantenerla limpia y seca. Una vez que creemos que está todo limpio y el sangrado está bajo control, empiezo a pensar en el tamaño del vendaje que voy a necesitar. Si no tienes un vendaje, podrías esperar a ir a casa, poner algo de antibiótico triple para detener cualquier tipo de infección, dejarlo al aire libre, teniendo cuidado, y eso sería suficiente. Pero vamos a suponer que tenemos apósitos. ¿Será que usaremos el regular de 1x3? No va a servir. Es una abrasión demasiado grande, así que saco mi vendaje 3x4, que es un tamaño perfecto para este tamaño de abrasión. Este no es adhesivo, lo que significa que fue desarrollado para que no se pegue al tejido por sí mismo. Así que después de poner mi triple crema antibiótica, voy a cubrirlo con mi vendaje estéril. Para sostenerlo allí, ¿puedes sostener esto por mí? Voy a cortar un par de cintas adhesivas médicas, voy a aplicar una arriba, y aplico una en la parte inferior. Y bingo, estamos listos para llevarlo a casa y mejorar un poco este vendaje. Veamos algunos puntos de interés. Quizás recuerdes haber usado cosas como el peróxido para limpiar y cosas así. Nos estamos alejando de ellos ya que estamos descubriendo que en realidad el peróxido es agresivo para el tejido. Es mejor tomar agua limpia, agua potable, limpiar la herida para que deje de sangrar. Es muy fácil con heridas capilares. Véndalo después de poner triple antibiótico y estás listo para volver a la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!